Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y yo os doy la bienvenida un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de tendencias, de las tendencias que se van a llevar y que vamos a ver esta primavera, verano 2016, pero no quería hacerlo como un vídeo más en el que os explique cuáles van a ser las tendencias, qué es lo que más se va a llevar... No quería hacerlo así tal cual porque ya hay millones y millones de vídeos de ese estilo en YouTube y además que si queréis saber qué es lo que se va a llevar podéis verlo aparte de miles de vídeos en webs, en blogs o simplemente yendo a las tiendas y echando un vistazo vais a ver qué es lo que se va a llevar. Así que lo que yo he querido hacer es más enfocado a lo que a mí me ha gustado más, a lo que yo me pondría y lo que me quiero comprar para esta temporada. Que lo que quiero hacer en este vídeo es enseñaros cuáles han sido las tendencias que más me han gustado de lo que he ido viendo en las tiendas y más concretamente enseñaros cuáles son las prendas concretas, no el estilo que también os lo voy a explicar, sino más concretamente las prendas exactas que a mí más me gustan, porque por ejemplo puede llevarse un estilo de pantalón pero dentro de ese estilo pues hay alguno que me guste mucho, pues eso es lo que os voy a enseñar. Os iré poniendo fotitos por aquí para que veáis cuáles son las cosas que a mí más me han gustado. Así que sin más rodeos, vamos a empezar. Primero os voy a hablar así un poco de los colores y del estilo en general que se va a llevar esta temporada y luego entraré a hablaros un poco de prenda por prenda, por las partes de arriba, las partes de abajo, los zapatos y los accesorios. Bueno, los colores que más vamos a ver y que más se van a llevar en esta temporada, supongo que ya lo habréis oído hasta la saciedad, son los tonos pastel, especialmente el rosa y el azul bebé. Aquí vamos a ver muchos colores, muchas prendas con color mostaza. A mí es un color que me gusta bastante, la verdad, porque es un poco neutro, pero a la vez le da esa alegría al look, no sé, a mí me gusta. Y también vamos a ver, como el año pasado, muchos tonos metalizados, tanto en prendas como en accesorios y sobre todo en zapatos. Y también un color que vamos a ver mucho es el tono vaquero. Este color, el color tejano, se va a llevar mucho, sobre todo en partes de arriba, en tops, camisetas, camisas y todo esto. Respecto al estilo, vamos a seguir viendo el estilo que vimos el verano pasado, que a mí particularmente me encanta, es el estilo boho, chic o bohemio. Y también, sobre todo, vamos a ver una mezcla de estilos. Se van a mezclar el estilo de los años 70, de los años 80, de los años 90, sobre todo. Se va a mezclar lo más destacado de cada década, lo vamos a ver este año. Y también van a destacar mucho los volúmenes, los recargados, los volantes, sobre todo en partes de arriba vamos a ver mucho estilo como barroco, así recargado. Y ahora paso ya a hablaros de prendas en concreto. Voy a empezar por las partes de arriba. Lo que más vamos a ver van a seguir siendo crop tops. Llevamos varias temporadas viéndolos y van a seguir con nosotros. También vamos a seguir viendo mucho el estilo que se llevó el año pasado, de llevar los hombros al aire, con las blusitas estas así de palabras de honor, ensayando los hombros. Aunque también vamos a verlo mucho con tirantes o con sisa, con manga larga, pero enseñándolo los hombros. Y como ya he dicho antes, también vamos a ver muchos volúmenes, muchos volantes, muchos cuellos así recargados, muy estilo barroco. A la parte de abajo, a los pantalones o faldas, vamos a ver también muchos pantalones de tiro alto, eso se va a seguir llevando muchísimo, como son los con jeans que se han llevado en invierno y en verano pues se van a seguir llevando. Shorts de tiro alto, vamos a ver una tendencia nueva que son los flecos en la parte inferior de los pantalones. Y por supuesto vamos a ver muchísimas prendas holgadas y sueltecitas, muy fresquitas y veraniegas, faldas de vuelo, shorts de tiro alto, ceñidos a la cintura y con mucho vuelo. Y sobre todo pantalones culottes, y eso se van a llevar muchísimo esta temporada. De todos los colores, estampados, rayas de diferentes tejidos con diferentes adornos. También vamos a ver pantalones campana, y de mucha campana y de tiro alto, tanto vaqueros como de otros tejidos. A mí especialmente me ha gustado este de aquí, que es como en un tono coral y con muchos botones aquí. Creo que puede quedar precioso, con unos tacones bien altos y un crop top ceñidito. Y ahora voy a pasar a zapatos, lo que más me gusta, lo que más me ha gustado de esta temporada. Sobre todo lo que más vamos a ver son zapatos con plataformas. Ya se puso muy de moda la temporada pasada, y este año vamos a volver a verlos muchísimo. Pero en todo tipo de zapatos, ya sean deportivas, ya sean sandalias, mocasines, todo va a llevar plataformas. Y también vamos a ver muchos colores metalizados en zapatos, como vimos el año pasado. Y otros colores que se van a llevar mucho, que a mí no me pega mucho para el verano, ni para la primavera. Lo vemos en un color otoñal, y es el color militar, se va a llevar mucho. También aparte de zapatos, lo vamos a ver en camisas militares, en bombers. Y una tendencia que no es muy nueva, pero que este año se va a llevar con mucha fuerza, son las sandalias agotinadas. Son sandalias que cubren todo el pie prácticamente, a lo mejor solo deja al aire los deditos, o que tienen muchos cordones, llegan hasta el tobillo y hace el aspecto visual de un botín. A mí algunas que me han gustado mucho son estas de Zara, que son planas completamente, pero en un tono nude, tirando a rosita a palo, precioso, que me encanta, porque creo que puede combinar con todo lo que nos pongamos en verano. También he visto otras en Estradivarius, en Pull&Bear o en Bershka, que son estas que os estoy poniendo aquí, que son todas muy parecidas en un tono Kame, como os he dicho, con un poquito de tacón, pero gordo y no tiene pinta para nada de ser incómodo, con muchos cordones y me encanta este estilo en plan romano. Y ya no solo con cordones, sino que haga el efecto de llevar muchas tiras cruzadas, como son estas de la tienda Blanco. También os dejo fotos de sandalias con plataforma, como estas de Zara. También he visto unas que me encantan en Pull&Bear. El año pasado me quedé con las ganas de comprarme unas que vendían en Estradivarius, con unas plataformas totalmente rechas de esparto y unas tiras en oro rosado. Me quedé con las ganas de comprármelas porque además me dijeron que eran muy incómodas, así que no me las compré. Pero este año ha traído en Pull&Bear esta preciosidad de aquí, que son súper parecidas con la misma plataforma de esparto, pero en vez de sandalias son cangrejeras, pero en ese tono oro-rosa y me encantan, las quiero conmigo ya. También he visto unas sandalias en Zara súper bonitas, en este color que os digo que se va a llevar mucho, el color mostaza, porque son unas sandalias de tacón, pero un tacón muy, muy, muy gordo y con bastante plataforma, así que tienen pinta de ser muy cómodas, muy combinables y para alguna ocasión especial me parecen preciosas. Y por último voy a pasar a accesorios. En accesorios lo que más he visto en tiendas esta temporada es el estilo, como ya os he dicho antes, bojo, bohemio y también el estilo minimalista. Por aquí os estaré dejando algunas fotos de estos accesorios que yo he visto en tiendas, los que más me han gustado a mí. Son casi todos de la tienda Averska y es que es donde más se ve este estilo, o al menos en mi opinión. El estilo bojo es como más recargado, así con moneditas colgando, con flequitos, muy recargado. El estilo minimalista creo que es más para completar el look y a mí me encanta con una camiseta así de cuello de escote en pico y ponerle estos collares que son tan finitos, que apenas se aprecian, pero le dan ese toque femenino, no sé, a mí me encanta. También los hay tanto cortitos, gargantillas, como de estos como vimos el año pasado que venían tres o cuatro varios juntos y creo que son bonitos, bonitos, bonitos. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero no haberme enrollado mucho, no sé si habrá quedado un vídeo muy largo o no. Y bueno, que me gustaría que me escribierais aquí abajo en comentarios qué tendencia os ha gustado más, aunque no haya aparecido en este vídeo. Supongo que ya habréis visto algunos vídeos de tendencia. Me podéis decir aquí abajo qué tendencia que yo no haya puesto os haya gustado a vosotras y de las que yo he puesto, cuáles os gustan más o qué prendas de las que os he enseñado o qué zapatos o accesorios os gustaría tener, no sé, comentadme abajo lo que queráis. Comentadme también qué vídeos queréis que vaya haciendo. Y nada, de verdad que muchas gracias. Ya casi somos 400, ahora mismo somos 380 y pico, casi 390, así que queda muy poquito para los 400 y estoy muy feliz. Gracias por todo, gracias por apoyarme, por verme, por comentarme, por darle a like. Que no olvidéis que me podéis seguir en mis redes sociales, que cada vez tengo más. Empecé con Instagram, que por supuesto me podéis seguir. Después me hice Twitter y ahora tengo Snapchat, así que por favor seguidme porque estoy súper viciada en Snapchat. Y nada, que eso, que aquí abajo os las dejo. Y que muchísimas gracias por todo. Os veo el sábado que viene en otro vídeo y un besito enorme. Gracias.